Muy buenos días. Posiblemente durante las ocho horas que Rajoy pasó con los suyos en un restaurante mientras el Congreso le apuntillaba, se dio cuenta que... Es una decisión personal que tiene que aclarar el... Está tan claro que con otro candidato, pongamos la vicepresidenta Soraya de Santa María, no hubiese sido posible pactar con el PNV un apoyo en una investidura simple. Esta es la otra cuestión. Adriano Rajoy, esta misma mañana, entrevista improvisada en la COPE, apenas seis minutos, y dejaba estos titulares. Nos han sido muy sonadas. Decía que iba a hacer lo imposible para evitar que Soraya de Santa María fuese portavoz parlamentaria. El piropo de Ana Patricia Botina, la nueva ministra de Economía, feminista, con mujeres clave en Economía y en Hacienda. De momento, la bolsa, Pedro Calle, bastante tranquila. Y yo, señor Maroto, le deseo toda la suerte del mundo en esa nueva etapa. Veremos en qué queda. De momento, titulares. Mariano Rajoy parece que abandona definitivamente la política y que vamos a tener un congreso extraordinario del Partido Popular a mediados de julio, finales de julio. Esa es la fecha prevista a la espera de que se formalice ya el próximo lunes y que haya unas candidaturas también oficiales, porque de momento nadie ha dado el paso. Así es, así es. ¿Cuántos candidatos considera usted que pueda haber? Mucha atención ahora, porque enseguida podrán ver una atracción exclusiva, la declaración de los guardias civiles agredidos en la... Pone a la orden de quien elija el partido. Enseguida vamos con todo ello, arrancamos ya espejo público. Rajoy se compromete a no convertirse en un jarrón chino, insolente y latoso como otros. Repudia el dedazo y también el dedo de quien le nombró a él, le asé José María Donable. Hoy Pedro Sánchez anuncia la composición de su gobierno de emergencia. De momento hay 10 ministros confirmados, muchas mujeres y todas con carteras de peso. Carmen Calvo, vicepresidente, ministra de Igualdad. También tenemos a José Borrell en Exteriores. Luego a Teresa Rivera como ministra de Medio Ambiente. Y en este momento hago una pausa, la espera, compañeros, de que me pongáis en el grafismo con todo. Solo dos cosas. De Pedro Sánchez suelen reaccionar con incertidumbre. Tanto entusiasmo le iría bien a ciudad. Posiblemente están ahora mismo en la sala de máquinas, ¿no? Hombre, o a lo mejor están siguiendo un tratamiento de shock para volver a... ¿Sí o no? ¿Este gabinete no es demasiado difícil? Creo que Ciudadanos podía perfectamente... No, ya tiene lo que tiene el discurso de Carmen. Va a dejar de ser ya Quinielas, iba a ser un ejecutivo oficial. Déjame que vaya con Diego Reusó. Ayer les avanzamos que la última maniobra por parte de los políticos huidos a Bélgica tiene como objetivo apartar varias novelas de Trunacho. Exclusiva la declaración de los hueles civiles agredidos en esa localidad y también... Bueno, aquí la duda es si los agresores sabían que se trataba de guardias civiles o no. Porque en este caso la titulación del delito sería muy distinto, lo hemos visto en Al-Sasua. No es lo mismo lanzar un adoquín a cualquier viandante que hacerlo a un agente de la autoridad, a un guardia civil en este caso. Esto es lo que se dirime en este juicio. Enseguida nos ocuparemos de él, pero tenemos otra exclusiva. Enseguida veremos más declaraciones de la guardia civil en el juzgado. Y otra exclusiva, así es Susana, porque también no nos vamos del campo de Gibraltar. Allí se ha producido un tiroteo, al parecer, entre dos clanes, presuntamente por el tema de la venta de un coche usado que estaba, según dice una de las familias, trucado. El caso es que una de las personas integrantes de esta familia ha sido herida por un disparo. Pero en unos momentos también vamos a poder hablar con familiares de la víctima. Antes, un avance. ...y se convierte en padre de un asesino. Lo ha publicado el periódico. Un hombre que es constructor conocido en la zona y que su mujer se dedicaba a limpiar casas por el barrio. Entiéndonos de una zona caliente, la del estrecho, la del campo de Gibraltar, donde con tenuas tensión, que se vieron atacados tras una comunión en Algeciras, tenemos su declaración exclusiva en Sala Raúl. Así es. ...ministra de Educación y un fichaje que va a generar mucho ruido. De hecho, lo está ya generando. La policía enseguida me aporta esto de la información que la estamos ya recabando y, además, dos nombres que les contábamos en primicia. Pero, Albert, hablaremos también del que les vamos a aportar más datos sobre ese nuevo gobierno que está conformando ahora mismo Pedro Sánchez y que dará a conocer al rey de la zarzuela en los próximos minutos. Algún nombre que se ha colado en los últimos minutos, el de Isabel Celaá, ministra de Educación, fue consejera de Educación también con Pachi López, y me decía, me apuntaba ahora Javier, que la conoce, de una reyerta que se ha producido en las últimas horas en la línea de la Concepción, un tiroteo, nos decían las familias afectadas, que se investiga. Ese es. ...Rajoy en el diario El Mundo, en la que recuerda momentos pasados con el expediente. Y, además, de contarle esto personalmente al señor Rajoy, lo tiene que hacer vía carta, señor Margallo. No, 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 vamos a ver, yo hablé ayer con el presidente y nos hemos whatsappeado, entre otras cosas, porque yo... ...Rajoy se estaba despidiendo y el propio Rajoy le contestaba esta mañana. Quiero que le escuche. La hija de Pedro Sánchez ya es carne de la prensa rosa. Ambos. De 1,90 que de 1,50. Pero si el Albert se está jugando ahora mismo su futuro. Bueno, es que... Pedro Callejas está prohibido, lo hemos dicho ya, que el rey reciba la tecnología e innovación y, bueno, él mismo. El señor no era capaz de hacer funcionar el metro en Madrid, es decir, meterse de justicia. Tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí a Dolores Delgado y nos dan una pista de por dónde puede ir, por ejemplo, su planteamiento respecto al Proces o al Sasua. Enseguida la escucharán y, además, Roberto Brasero, al que queremos preguntar si va a seguir lloviendo o llegará en algún momento el buen tiempo. Ya estamos al mes de junio, enseguida. Miércoles, días de revistas. Cuéntanos, Cris. Antes de cara a las tres ya en qué están trabajando. Tuvimos, señores, la oportunidad de entrevistar a la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado. Entonces era fiscal especializada en el terrorismo yihadista. Y escuchen la razón en todo el país y le hemos querido preguntar a Roberto si... Que no se pierdan un nuevo capítulo de la... Nos despedimos. Carlos Aguillano toma el relevo.